hola amigos hoy por primera vez vengo a hacerles un tutorial o a explicarles cómo se interpreta una de las piezas más emblemáticas de la cumbia panameña se trata nada más y nada menos que del danzón cumbia los sentimientos del alma compuesto en el año 1928 por el gran violinista francisco chico purio ramírez oriundo de la comunidad del purio de pedací así que estaré explicándoles en este momento esta hermosa melodía de don francisco ramírez para iniciar les comento que esta pieza emblemática los sentimientos del alma fue compuesta en la siguiente relación de tonos sus primeras dos partes están compuestas en la tonalidad de sol menor en sol menor y sus últimas partes cambian a su respectivo modo mayor que es sol mayor cambia a sol mayor no cambia al relativo de sol menor que es si bemol no cambia allí es del sol menor al sol mayor esa es la relación de tono en la que fue compuesta por francisco chico purio ramírez dicho esto si alguien por motivo de la voz para cantar quiere hacer un cambio de tono en la melodía por ejemplo en re menor tendría que tocar sus primeras dos partes en re menor y luego cuando hay el cambio de tono debe hacerlo a el modo mayor de re menor que es re mayor no al relativo fa mayor de re menor tendría que hacer el cambio entonces a re mayor dicho esto entonces procederé a interpretarles o a enseñarles cómo se toca los sentimientos del alma parte por parte bien entonces inicio con la primera parte de los sentimientos del alma esta es la primera parte como les dije en el en sol menor en sol menor pasamos ahora a la segunda parte también en tonalidad de sol menor la segunda parte es el que se trata y es el que se trata del alma parte que se trata de ¡Gracias! Esa es la segunda parte de los sentimientos del alma, también en sol menor. Una vez que tocamos la segunda parte, en sol menor también, regresamos a la primera parte o introducción para entonces pasar al sol mayor de la pieza. ¡Gracias! Como ven, aquí ya pasé a la tonalidad de sol mayor. De sol menor que estábamos acá, pasé, entonces como manda la pieza, sol mayor. Esa es la tercera parte, lo que acabo de interpretar. Ahora, voy a interpretar lo que llamamos rumba. Algunos le dicen campanilla. Ahora voy a interpretar esa parte. Salgo y inicio entonces en la tercera parte y paso a la rumba de los sentimientos del alma. ¡Gracias! 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 Y estas son todas las partes originales tal como fue escrita. La melodía, la melodía, los sentimientos del alma, composición, como les dije al principio, de Don Francisco Chicopurio Ramírez y compuesta en el año 1928 en la tonalidad de sol menor y sol mayor. Ahora, les interpretaré toda la pieza, los sentimientos del alma, corrida hasta el final, desde su introducción hasta el final con todas sus partes. ¡Gracias! 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 Y bien, para terminar, como les decía al inicio, los sentimientos del alma fue compuesta en la relación de tonos sol menor y sol mayor. Allí fue compuesta originalmente esta extraordinaria melodía. No quiere decir que por razones de la voz humana, si la persona no la puede cantar allí, pues entonces la puede hacer hacer un transporte de tonos, por ejemplo, a Re menor. A Re menor para interpretarse. Pero, si se hace esa relación ahí, pues entonces el cambio a mayor debe ser a Re mayor, no a Fa mayor. Debe hacerse entonces en ese tono o esa relación de tono. Siempre es del modo menor al modo mayor en esta pieza. No del modo menor o del tono menor al relativo mayor. No es del tono menor relativo. Es del tono menor a su modo mayor. Así fue compuesta los sentimientos del alma. Un danzón cumbia de Don Francisco Chicopurio Ramírez. Compuesto en el año 1928. Saludos a todos y espero les agrade este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!